Es la más bonita y delicada, es la raza que vive en mí. Tiene un aroma tanísimo a ti, tiene roja, que sea feliz. Con sus olores tan encendidos, que resplandecen en mi vivir. Tengo un motivo para mi vida, es de cuidarla con mucho amor. Que no le falte su riego diario, para que nunca la morí. Una muy linda canción que lo hace Banda al Recodo, después lo hicieron Chabobé, lo hicieron también Cardoso. Este tema te lo dedicaste a mucho amor. ¡Vamos! Resumo. Resumo porque un verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Y me siento poderoso como ningún ser humano, cada vez que yo te tomo de la mano. Resumo. 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 como un loco que menciono todo el día. Resumo. 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 Como un loco que menciono todo el día. Resumo. 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 ¡Gracias! 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 Y de esto no digas nada Lo que ha pasado conmigo Total, a nadie le importa Échalo todo al olvido Nada más hay remedio que valga Si todo ya te ha admirado Con el alma dolorida Ya dejaré de tu lado Gustavo Zarzo de la percusión señores que hoy nos acompañan un aplauso mágica princesa tenemos una canción nueva que hemos hecho con el amigo Gustavo pero no quiero que se rían porque es un tema de misma palma es vampiro, a él le toca la parte que dice ah, uuuh, pero él no respira porque abre el verso obviamente que es una broma mágica princesa para usted para su nieta para su nieta que está adorando hoy que está enfermucha dice así tengo doce excusas en mi mente para recortar mi vida y a mi casa regresar son un par de mágicas princesas con billamas y con trenzas que juegan a ser mamá les han dado cuenta que soy debil y con solo un sonrillo todo puede conseguir de mi corazón se han vuelto dueñas y me alegra en la existencia un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darle tanto amor tanta atención que es señal de cada día su importancia y su valor quiero cuidarles el corazón quiero cuidarles el corazón ay a esperanza y su voz las quisiera leer niños como cabrinos de primavera, que se dice que a la tienda, de belleza y de rector, son como paloma mensajera, el señor mando del cielo, para hablarme de su amor, entre colegios y las tareas, van creciendo por la belleza, ay, 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 la quisiera de creer, pero un día se irá mi casa, siempre sus cosas llevarán, un pedazo de mi vida, que jamás regresará, mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día, sin contarles su valor, quiero cuidarles, el corazón, quiero cuidarles, el corazón, quiero cuidarles, el corazón, la yiiiiiiiiiii Iwisiera de creer, eh, 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 un provecho, buenas noches nuevamente acompañando, visitando a la familia gracias por haberme siempre encuentro y a Tita, a Gustavo, a sus hijos a sus hijas también a Lore, siempre la buena atención, de eso no me acuerdo el nombre pero también sé que es su hija Rodri, siempre atento yo también, un placer a Rodri también que hoy está aquí presentando también con nosotros fundamentalmente quiero hacer preciso con la palabra quiero presentar a mi staff que hoy está compuesto por por Flor por Alan y con el perro que siempre me acompaño también porque entonces con trataciones el bueno y el feo falta el malo todavía está con el bueno y el feo ¡Llado, lado! ¡Llado! 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 Ahí te contestó Rodri Bueno en base a eso queremos continuar con este lindo tema estoy acá por una sola razón ¿no? que es la casa de mi amigo Gustavo queremos cantar esta linda chacarera para todos los soleros pero sea sobrado y ya sí ¡Vamos con esa primerita! ¡Aviso amigo! ¡Llo ha sido Lladero! ¡Llado! A la después a la después a la segunda un rato andando los caminos que siempre hace falta hay tarde de un amigo ¡Llado! Pobre frente para todos los oros pero aquí la muerte está blanca la palabra sufera Que dure el tiempo, que nunca se pierda La vista de riqueza, el azar de la vida Es una fortuna que se ha perseguido Bajo la chacalera, estaré de adentro mío Cuando sale el aire, la voz de un amigo Me explotan desde el alma las palabras que digo Que siempre hace falta tener un amigo Vamos, 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 vamos La nueva amiga, la nueva amiga En esta madrugada de guitarras y vino Porque yo recuerdo lo que ya se han ido Es lindo encontrarse, valorar los momentos Y oler los amigos, porque se entiende Bajo la chacalera, estaré de adentro mío Cuando sale el aire, la voz de un amigo Muy bueno Ese temita recién salió del horno Porque nos pidió Mar Roslán junto con Martín Palt Y bueno, dejó esta herencia Que para nosotros Ahora cuando nos veamos Mar Roslán le voy a pedir para cantar ese tema Siempre lo vimos, pero Sacamos fotos, hermano Da vergüenza ya cantar, viste Tenés que tenerla claro Cuando te juntaron los artistas de esa forma Tenés que tenés pulido Si te equivocás y te asustás Por eso siempre lo hacemos a nuestro modo A nuestro estilo Vamos con esta linda chacalera Que se titula con los ojos más bellos Veinte temitas más Después volvamos a una gente Y dejamos bailar tranquilo Hablando de la Rosa, mirá Es el jardín de mi vida Nació una rosa Blanca como el armeño Tragante por la hermosa Blanca como el armeño Tragante por la hermosa Un pétalo de seda Yo besaría Si a mi alcalde tuviera La rosa de la mamía Si a mi alcalde tuviera La rosa de la mamía La rosa de la mamía Puede morir Puede morir Mi antojo Pidita ¿Y quién lo diría? Antes que se marchiten La rosa debe ser mía Antes que se marchiten La rosa de la mamía Con su mirar profundo Yo bien quisiera Decirle que en el mundo Habrá haber más Que en la tierra Decirle que en el mundo Habrá haber más Que en la tierra Con sus hojas Son negros Que me deslumbra Y en mi larga sandanza De huevo en el sexo La lucha Y en mi larga sandanza De huevo en el sexo ¡Vamos a ti! Puede morir Mi antojo Pidita ¿Y quién lo diría? Antes que se marchiten La rosa debe ser mía ¡Vamos a mi alcalde! Antes que se marchiten La rosa de la mamía ¡Vamos a ti! ¡Vamos! Mandale saludos a María Castillo ¡Hola María Castillo! De allá Anastasio La mía de Anastasio Que cantó con vos ¡Ah! Mirá De allá de Luján De Perlo Lo está mandando saludos ¡A la familia! Me seguís filmando vos acá Seguís filmando Se lo veis filmando Seguramente no va a escuchar A mí no ¡Bravole! ¡Briela! ¡Bravole el temita de quién se le escucha! La macarrina ahora Que tenía Claro ¡Traéle! ¡La madrugada! ¿La traé? ¡La cheque! ¡La que nos dejaste! ¡No! ¡A la cual te ven! ¡Vácelá! ¡Ele! No, no, está bien, igual es para que escuche desde acá, mamá. Ahí está, ahí está, ahí está. Que salga bien, ¿eh? Me estuvimos practicando todas las madrugadas de este momento, tan tarde hoy. Vamos, tío, vamos. Buenas tardes para Catarina, que se lo suele. En la madrugada me encuentro llantando, dormido despierto, la vivo soqueando. Que jamás mi canto fuera en el silencio, que se vuelva estrella en su firmamento. Que lo que le fue ya de tanto cansado, que se vuelve un solo con cerrar tus manos. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, una vecina a la no le va a dar su abuelo. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, que se vuelve un solo con cerrar tus manos. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, que se vuelve un solo con cerrar tus manos. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, que se vuelve un solo con cerrar tus manos. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, que se vuelve un solo con cerrar tus manos. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, que se vuelve un solo con cerrar tus manos. Gracias. Gracias. Vas a salir, vas a salir. Tati, te borrón y te dedicamos el tema. Amigos, queridos. Yo lo practiqué también en el mismo día. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde? Sabés que había copiado en la letra, viste? Y letra chiquita, y que bueno. Después lo pego acá y lo leo. Se le llevó la noche y no leía la letra. Me quedé por ahí, y uno de los hijos, sobre todo, él era de Juli, y sobre todo los antiguos, y no sabés cómo me maté a la letra. Bueno, continuamos. ¿Vale? ¿Listo, listo? ¿Para tu viejo? ¿Para tu viejo? ¿Para tu viejo? ¿Para tu viejo? Amigo. Siempre estuviste a mi lado, viejo del alma querido. Y con tus callos amaros, Y con tus callos amaros, Te castellando del niño. Y con tus callos amaros, Te castellando del niño. Fui creciendo por tu imagen, Ejemplo de mis aledres. Razón de mi entendimiento, Que quedará de mis sieles. Razón de mi entendimiento, Que quedará de mis sieles. Siempre estuviste a mi lado, viejo del alma querido. Sigue alumbrando porque eres luz para todos tus hijos. Fui creciendo por tu imagen. Y la voz, Es el ronita Cerrone. La vida se iba pasando. Lo te he visto desde siempre, Ganar el pan trabajando. Lo te he visto desde siempre, Ganar el pan trabajando. ¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo para siempre Conmejate su cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Te has quitado malas Conmigo en tus palabras Tómame en tu vida Cuando me acariciaba ¿De qué vale rogarte? ¿Para qué te quedaras? ¿De qué vale rogarte todo? ¿Cuándo lo vas a Madrid? ¿Me vas a extrañar? ¿De qué vale rogarte? ¿De qué vas a buscarme? ¿Y vas a llorar? ¿Por qué conmigo jamás? ¿Y supiste que va a adorarme? ¿Te vas a acordar? ¿De todas nuestras travesuras? ¿Pero serás tarde? ¿Todo, todo, todo? ¿Me vas a extrañar? ¿De qué vale rogarte? ¿Pero fue un error? ¿En qué lugar mi corazón? ¿A quién no lo merecía? 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 Porque lo único que quiero es ser contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que es una especie de sol Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Te rayaron tu cariño que me gusta Mejor que se llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Te rayaron tu cariño que me gusta Mejor que se llevo mi corazón ¡Hasta siempre, que es linda! Cuando llores, muchachita No es que pensar en él Pensar que no soy aquí Quien quiere estar también Por hoy se fue el amor ¡Santa y gana volverla! ¡No dejes de soltar más! ¡Pronto lo olvidarás! ¡Son cosas de amor! ¡Son cosas de tu edad! ¡No dejes de entender! ¡No dejes de pasar! ¡Si quieres un amor! ¡Si sabes que soy yo! ¡Yo te quiero despertar! ¡No dejes de escuchar! ¡No dejes de relationships! ¡Que lo cumpla, baby! ¡Que lo cumpla, baby! ¡Que lo cumpla, Florencia! ¡Que lo cumpla, baby! 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 ¡Que lo cumpla, baby ¡Gracias! 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 No me alejaba aquel día en que me decías, ya no soy niña, no crees con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho para que quieras vivir? ¿Cómo has hecho? Me mataba de amor. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para saberte a que quieras mis sentimientos? Quisiera preguntarte qué has hecho en mí. Un, dos, tres, va. La noche es el que llaman el amor, me llena de sangre al calor. El pan caliente sobre el monte, me ello lo congelé, a mi mi casa me hace el lindo. ¡Cómo has hecho para que quieras vivir! ¡Porque felicidad a mí contigo, quédate conmigo y recordar que a que florezca de tu abertura, que te gustó mucho. Con la amiguita, grabé un tremendo, háblame con ella una canción, que quiero encuadrar en mi memoria, que es tu recuerdo, que es tu recuerdo, que es tu recuerdo, que es tu recuerdo. Es tu recuerdo, que es tu recuerdo, que es tu recuerdo, y tu recuerdo, que es tu recuerdo, y que es tu recuerdo. Cuólocando en mi mamá, me parece. Con la amiguita alegría. y por el fin de todas tus caricias el sueño que salió al cielo y la lluvia cayó al suelo porque se te va cuando amarte quería ¡Puise! ¡Puise, chido! En el truco del 3-4-1 era alguien dispensable me pide que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando libre? ¿Por qué diablo? te gasto amante y luego te alejaste ¡Puise, chido! el día que me desca ya en mi corazón dejó la basura me suena tan ilógico que ahora digan que no salgo culpa siendo aquí te bellaba porque me besabas con tanta perruna y con tanta dulzura ¡Puise, chido! Yo ni nacido antes Así la noche fría, de la cara, de los barcos ¡Adiós! 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 No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldad de la decepción, de la maldición, de la maldición, de la maldición, de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición, de la maldición, de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición, de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición. No sé cómo lo veo, tengo mucha risa por ir al cante, pero me arrepiento de la maldición. ¡Bravo! ¡Muy bien!